Fruta madura, dulce y pura como la miel Y cuando estoy entre tus brazos siento todo ligero Me refresco entre tu piel Porque tu sal es helado de mambo En un fuerte verano, en un fuerte verano Porque tu sal es helado de mambo Me grites lo malo, me grites lo malo Te quiero probar Siempre que te miro, mi cuerpo te vive Eres como en un desierto desolado y tengo sed de amor Tengo sed de amor Estoy contigo cada día, tiene un toque de brisa Nunca hay prisa, se va a desprender Cuando estoy entre tus brazos los problemas no existen Se derriten, me siento bien